¡Vamos con la siguiente batalla! Llamamos por acá a Buena Vibra vs Hunter Parque de Santa Ana, brother Parque de Santa Ana Buena Vibra vs Hunter Siguiente batalla Suerte muchachos Bueno mi gente ya tu sabes Después de esta batalla viene la de Raylan ¿Estás claro hermano? Esto va a estar salsa Que viene el 3 vs 3 ¿verdad? 3 vs 3 Salsa para que vayan calentando Vayan estirando los b-boys Los b-boys son bigger Movimiento naranja Que eso pase, escucha o que? No se escucha Estamos ready No ¿Estás listo o no estás listo? Busco de gente No se da Hay una bulla, una bulla ahí Una bulla ahí para el evento Batalla o que? yet, 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 yet aStrack la Sangre Judição tek Uno Suprio que por la bulla Me pagas a las bellas pollas Que tienes mal Así es que yo las tiro y Nolan Si quieres ser fonder, tú eres otro chote, si no sabes que es fonder, te voy a casar. Oh, qué buena, bro. No, en serio, algún día él será campeón y se andará a representar a toda la nación. Pero sabes cómo sería mejor si te entendieran, bro. Este día será hoy, así es que yo lo pongo, es que tú eres otro boy. Dicen que algún día seré campeón, yo no seré campeón. Gracias a esto, hoy lo soy. Hoy lo soy, tiene razón el niga, él va a ser el campeón, el ganador de la liga. Pero no se da cuenta que esto no es la melodía, pues quiere representar en un evento de la alcaldía. Yo no soy más de la justicia, yo no soy más de Robin, así es que lo amo. Dicen que no seré campeón y no seré el día de hoy, homie. Oh, de fuerte actitud, hasta me quieren salvar, para salvarte la virtud. Claro, te meto en un ataúd, tú dices que tú eres Robin, no te metas en mi hood. No te meto en tu hood, puta, casi cortas el cable. Estúpido, sube, así es que yo lo pongo. Tú solo, aquí eres otro tonto. Aquí eres otro tonto, pero yo soy intocable. Date cuenta de tu muerte, yo soy responsable. Por eso quieren tumbarme, pues soy imparable. Porque me vuelvo loco si se me cruzan los cables. Tú eres intocable, pero yo soy huracá, es indomable. Así es que yo lo pongo. Viste, el hood es otro tonto, soy otro indio amable. Otro indio amable, pero yo vine a Zacata, Mazacrata, meterte paliza con este arte. Tú dices que eres huracá para poder salvarte. Pero no eres huracá, tú eres el peor del parque. Yo soy el peor del parque, ¿por qué? Porque este parque tiene par, que a ti te parte. Así es que yo lo hago, y se me va a cumplirte. Yo no soy el peor de tu parque, Peter. Peter, ¿pero qué le pasa al liga? Mientras yo le doy paliza de forma repetitiva. Date cuenta que mis palabras son muy aperitivas. Después de esta paliza no va a querer rapear en su vida. ¡Ay! Tus palabras son aperitivos para mi entrada. Así es que lo hago, viste que tú aquí no sabes nada. Claro que son el aperitivo, lo que yo en la noche cenaba. ¿Qué dijiste? No te entiendo, no sé lo que este me está diciendo. Mientras que yo le parto, espero que a esto te atenga. Parece un chino diciendo de un trabalenguas. No es que a esto te atenga. Nunca tienes que a las tangas. Que es obvio que no las tenga. Así es que yo lo hago. Diste que tú es lena, tú le juegas en marcho. Porque dentro estás en panda. Por dentro estoy en panda, le gano a tu banda. Por eso soy mejor rapero en esta comarca. Date cuenta que tú no llegas tan mi altura. Y con tu ritmo populista no estás jodiendo la cultura. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos con la decisión de los jueces! ¡Gente del público a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Junté! Oye, un aplauso para el Fresito Buenavíblia que paró Murphy. Para que tapar aquí no es fácil. Un aplauso para uno de la isla. Bien, vamos con la siguiente.